Hola, soy Nicole Pillman. Un beso enorme para todos mis amigos de Plaza Norte. Les cuento que estaré el 26 de diciembre aquí en la Villa de Papá Noel, así que todos están invitados. Todo el mes habrán shows, espectáculos especiales por Navidad y yo estaré el 26. Un beso enorme. Los espero aquí en la Villa de Papá Noel, en Plaza Norte.